Música Agarré las cinco nortes, mil doscientas días, llevando un paquete En Oregón me esperaba ya la vernalada, que es gente valiente Y la sonrisita en mi cara bien me delataba, que iba por billete En mi trocona blindada el aire zumbaba, bordeando los pinos El motorón de la rato rugía macizo, un parso se hizo Y abajito del asiento llevo mi respaldo, mi juguete chino Y casi a mitad del camino el primo esperaba con dos de su gente De abrazo me recibieron Aarón y Miguel por parte del jefe Y Julián el número uno es el que dirige el teque y maneje En el ranchito de Salas la banda tocaba, ya estaba el ambiente Y el pájaro Vizcarra cantaba un corrido alegrando a la gente Ya los pericos volaban, los churros silbaban, todito en paquete Cada rola que empezaba venía acompañada de una balacera Y que bonito relumbraban aquellas escuadras Parecía la guerra de la ciudad de Tacoma Y allá en limusina bajaba la reina En la fiesta se miraba de todo un poquito, gente interesante No puedo decir los nombres, tan solo les digo que son importantes Platicamos del consorcio, a eso yo iba a hablar con los socios A la mañana siguiente a puerta cerrada se habló de negocios Unos remolques llegaron con más mercancía de otro territorio Me entregaron mis billetes y así aseguraron el próximo plete De regreso en California yo ya me despido, se acabó el corrido Los miro próximamente, se los aseguro, estamos al tiro Saben que yo no me rajo, que soy un carajo, culiche efectivo ¡Oh oh 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 no!